Hola, mi nombre es Fray Lejon Ernesto Pérez, te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo, tu amigo Fray Lejon Ernesto Pérez. Hola, mi nombre es Fray Lejon Ernesto Pérez, te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo, tu amigo Fray Lejon Ernesto Pérez. Te quiero saludar, soy una planta sin mucho color, cuidar el agua.